¡Epa! Listo con las cañas y el anzuelo que nos vamos de peca Voy a la pesca del rey, el pez me la iré a sacar, el carita en alta mar Con mi caña templaré, de armadillos llenaré Mi linda arancha velera, que allá en la playa me esperan Con el zancocho que haré ¡Eha! ¡Vescar! Le voy a echar cerveza, para que coja sabor Que cuando llegue a la mesa, me sepa mucho mejor Le voy a echar cerveza, para que coja sabor Que cuando llegue a la mesa, me sepa mucho mejor Que el zancocho me enloquece Pero tengo dos placeres Me ciego por las mujeres Y el apetito me crece Que el zancocho me enloquece Me vuelve loco Pero tengo dos placeres Me ciego por las mujeres Y el apetito me enloquece ¡Eha! ¿Y tu suelo? ¿Cómo está? Brindame del bueno, hasta que me prenda Que después me importa, venga lo que venga Brindame del bueno, hasta que me prenda Que después me importa, venga lo que venga ¡Qué sabor! Me tiene entonao ¡Qué sabor! Me tiene entonao Una lancha velera Para que quepan las nenas ¡Qué sabor! Me tiene entonao Mira como el sol te quema Bronceando tu piel morena ¡Qué sabor! Me tiene entonao ¡Anda! ¡Y esa playa! ¡Qué sabor! Me tiene entonao ¡Qué sabor! ¡Qué tiene entonao! El pescado que he comido tanto Que vi una zanga y ya no me aguanto ¡Qué sabor! Me tiene entonao Me tiene, me tiene entonao El sabor del rico pescado ¡Qué sabor! Me tiene entonao Con el focorero De tanto pescado No te me atravieses Chacha Que ando envenenado Al ver una tanga Ya estoy preparado Yo no pierdo tiempo Para estar cuadrado ¡Uh! T 같습니다 ¡Hasta suerte! ¡Eh! ¡Eh! T